Sufridores en gana El esfuerzo ha de estar siempre presente Tratando de exigirnos lo mejor El esfuerzo es acción permanente Es servicio, trabajo y tesón La gente de galerías es gente de acción Que está comprometida con el futuro Son hombres y mujeres de porvenir seguro Del diario que hacer sobresaliente y duro Sigamos el camino del esfuerzo Sigamos el camino de la acción Hagamos la labor sobresaliente Hagamos un trabajo innovador El esfuerzo es estar siempre presente El esfuerzo está en la gente de acción Alegre, responsable y segura De trabajo, servicio y tesón La gente de galerías es gente de acción Que está comprometida con el futuro La gente de galerías es gente de acción Que está comprometida con el futuro La gente de galerías es gente de acción 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 ¡Gracias por ver el video!